El final te viene, Rosana, Rosana Suena la tormenta El sueño de la vía linda El amor Que se arrancó de la pimpiesta Que se arrancó de la pimpiesta Que se arrancó de la vía linda Venga el pimp El sueño de la vía linda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!